De Quintina, Benjamín, de Benjamín pa' adelante, todos haciendo parte de un ejército sin fin. Por la ampliación del resguardo, por defender la cultura, por no pago del terraje, la organización... En este gran territorio, nos encontramos celebrando el aniversario número 41 de Benjamín de Ilicué, mártir por la lucha y defensa de los territorios indígenas, en las cuales, por ser comunero de nuestro territorio, toda la comunidad de Huila, a nivel departamental y nacional, es recordado como el padre de la educación propia en los grandes territorios indígenas, en las cuales se recuerda ese legado que nos ha dejado y en el día de hoy estamos haciendo un recordatorio más en la memoria del mayor ejército. Benjamín de Ilicué significa, no solamente para el Consejo Regional Indígena del Cauca, sino también para demás organizaciones, nuestro compañero de lucha, una semilla milenaria más, que ahora sigue alumbrando el camino de la educación propia. La persona que, con todo su ejemplo de vida, como líder, luchador, nos dejó un camino trazado para poder luchar por el derecho a la educación propia. Es nuestro principal referente, nuestro precursor, decimos, de la educación propia. Nuestro compañero Benjamín de Ilicué, primero que todo, él hizo una reflexión muy crítica del papel del maestro en el contexto de las escuelas que en su momento se crearon y él que fue formado en una instrucción un poco religiosa, él toma una reflexión muy crítica de lo que fue la educación en su momento y empieza a querer dar un giro, digamos, político y plantea entonces un movimiento para poder empezar a trazar un camino de lucha muy fuerte. Cuando iniciaron los procesos de recuperación de lucha por la tierra, a la par también se empezó a luchar por la recuperación de la identidad cultural. A todos aconsejaba organizarse y luchar y seguir siempre el ejemplo de los viejos a educar. ¿La universidad de dónde sale? La universidad no es que fue la inteligencia de unos magos allá. Dijeron, no, la universidad es de acá mismo, de la base, ¿cierto? De acá se llevaron la información y allá la procesaron, ahora nos la están devolviendo de otra manera. Pero qué bueno es que la universidad, aquí donde están estas tulpas, donde tenemos este espacio, sea de aquí hacia arriba para que esa universidad se dé cuenta de que no son ellos los que saben, ¿cierto? Sino que es la comunidad la que sabe. Yo creo que es un reto bien importante, ¿no? Donde nosotros tenemos que empezarlo a mirar y analizar. Y de aquí en adelante hay otros retos muchos más importantes en las cuales pues que cada comunidad tendría que empezar a darse cuenta, cada pueblo tiene que darse cuenta y empezar a trabajar, no desde afuera, sino desde acá. Y yo creo que la posición que nosotros como Huila tenemos es ese ejercicio que lo queremos trabajar desde acá, desde el pensamiento, desde el corazón, del NASA, como dice el lema, que el NASA piensa del corazón, y tener en cuenta lo que más viene de lo de afuera y nosotros también, eso también recogerlo y procesarlo acá adentro para convertirlo en un beneficio público. Que la muerte no te alcance, hombre lucero brillante, que los hombres del mañana tengan paso de gigantes. Benjamín no está muerto, en los caminos alumbra. Como luna de verano, como laguna de Páramo. Tú siempre estarás presente, tú siempre estarás presente, tú siempre estarás presente.